viajas por primera vez a rumania te voy a presentar los lugares más interesantes que conocer aquí en su capital bucalest así que vamos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a bucarest les voy a estar mostrando sitios interesantes sitios turísticos sitios con cultura e historia a visitar aquí hoy me encuentro justo en este momento en el ateneo rumano así que vamos a darle una vuelta vamos a dar un poco de datos interesantes que es lo que nos gusta y pues los invito los invito a que se suscriban denle like compartan este vídeo y pues vamos ya lo mejor está por llegar lo mejor sigue en rumania vamos cinco cosas que debes saber de rumania rumania es un país latino en europa del este y a sus habitantes se les llama rumanos su capital es bucalest el idioma oficial es el rumano que es una lengua romance con similitudes con el italiano rumania aún no forma parte del espacio schengen los guatemaltecos no necesitamos visa para entrar pero te recomiendo confirmar en la página que sale en pantalla antes de tu viaje la moneda es el leo y aquí vale a 22 centavos de dólar que a su vez un dólar equivale a 4.5 leyes la mejor época para visitar rumania es entre mayo y septiembre estamos recorriendo ya las calles en bucalest vamos hacia el edificio más grande de europa y el segundo más grande del mundo así que ahora lo estamos viendo siempre en la guía de nuestro querido google maps el que nos auxilia tenemos desde el centro histórico de la ciudad a observar este edificio bienvenidos al edificio más grande de europa el segundo más grande del mundo el palacio del parlamento en bucadés aquí en rumanía es masivo masivo bueno gente ya hicimos la sesión de fotos aquí con el edificio más grande de europa estamos no sé estamos como a 20 grados qué lindo día hoy en bucadés para conocer este edificio con una historia bastante particular de la época comunista aquí en rumanía que la cual vamos a estar explicando un poco pero ha dejado esto y hoy pues es el edificio del parlamento de rumania también se le conoce como la casa del pueblo y les voy a estar dando datos interesantes sobre la masividad de este edificio de que me parece increíble definitivamente es enorme 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 y vamos a estar recorriendo aquí esta zona presentándoles el edificio pero no sé qué lindo día qué ricos están aquí grabándoles compartiéndose esto con ustedes espero que les guste no olviden suscribirse y darle de así que seguimos vamos este se encuentra sobre la colina espiria aquí de bucadés y se extiende para alrededor de 340 mil metros cuadrados es el segundo edificio más grande del mundo pero es el más grande que es un edificio civil administrativo o sea lo ocupan y también ocupa el primer lugar en ser el edificio más costoso de mantener ahora venimos a la iglesia la grande la que todavía está en construcción pues si no se puede entrar pero si hay una que tiene las imágenes realmente creo que es iglesia cristiana ortodoxa no estoy muy seguro yo tuve que entrar ahí persinado yo soy cristiano católico entonces no creo que tenga nada malo ahí sí que ahí me lo hice porque no sé ellos también se persinan y todo eso me parece genial continuamos nuestra expedición aquí en bucarest estamos en la plaza de la revolución justo lo que está atrás mío es la estatua de un mártir que fue capturado y murió en prisión durante la época comunista aquí en rumanía y ahora vamos a conocer el monumento que hicieron el monumento en honor a las personas que murieron por la revolución en el año 1989 y pues tiene un poco de controversia porque tiene como forma de un huevo una papa ahorita la vamos a ver esto que está aquí es lo que se le conoce como el memorial del renacimiento y aquí dentro de la plaza están los nombres de muchos de las personas que participaron y murieron por la revolución para derrocarle el comunismo aquí en rumanía si se menciona un monumento bastante controversial el tema de este monumento del renacimiento porque yo estaba leyendo la información la revolución costó alrededor de mil quinientas vidas pues si se necesita un monumento para conmemorar eso pero la forma es algo abstracta según los el diseñador pues es cuestión de gustos dijo el alcalde de bucares cuando fue inaugurada en el 2005 pero mucha gente lo conoce como si fuera no sé dicen que es una papa insertada en una estaca que es una aceituna en un palillo y diferentes apobos que le han dado a este monumento que no debería ser así realmente debería ser un monumento que conmemore el hecho de la revolución y las vidas que corró esta estatua está masiva está increíble lo confundí un rato por justo rufino barrios para los que son de guatemala en una estatua de turino barrios montada en un caballo pero no este es cada el primero o carlos primero en español que fue un rey de rumania este fue el que habitó en el castillo de pérez que fue el que visitamos que fue su residencia de verano me gusta creo que lo que está aquí enfrente atrás de la estatua es la universidad dice dice yo pensaría que en español dice fundación de la universidad carlos primero ahora nos encontramos en el ateneo rumano edificio que fue inaugurado en el año 1888 ha sufrido una restauración en el año 1992 es una sala de conciertos ubicada aquí en el centro de bucades que tiene capacidad para 794 personas tiene esta estructura circular y está aboberado en la zona central es muy interesante y nació realmente de la necesidad de poder expresar las artes aquí es sede de la filarmónica george enescu y también del festival anual del mismo nombre voy a dejarles más información de george enescu aquí en la siguiente videografía y Música Hemos salido ya del museo, realmente pagamos solo la entrada para el museo nacional de arte para ver la galería de arte rumana, también hay una galería de arte europeo, una galería de arte medieval y también tienen pues ciertas exposiciones que son temporales, ingresamos a una que era como de exposiciones de la iglesia ortodoxa aquí en Romania, me pareció interesante, yo les dejo, pues ya les dejé, les dejo unos cuantos clips, el centro yo creo que lo tienen que visitar, es parte de los puntos importantes de aquí en Romania, es algo interesante y tienen que tomar en cuenta en sus visitas que solo aceptan efectivo o si no pueden comprar sus boletos en línea, eso es otra opción, pero aquí, aquí en el museo solo en efectivo Música 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 Ahora les voy a dar datos interesantes sobre Bucarest que es la capital de Rumanía, o Rumanía como lo quieran decir, igual la RAE ya certificó que ambas pronunciaciones están correctas, Bukadest en rumano es como Bukadeshti, Bukadeshti, esa es la pronunciación y es la ciudad más poblada en Rumanía, según un censo del 2016 hay alrededor de 2.600.000 habitantes, ya por el pasar de los años podrían decir que podrían ir por los 3 millones de habitantes aquí en Bukadest. Música Música La ciudad de Bukades pasó a ser la capital de Rumanía en el año 1862 y consigo vino el desarrollo, la evolución de la ciudad, pues empezó a crecer también en población y todo, la ciudad pues consiste en su ámbito arquitectónico de 3 estilos, el estilo neoclásico, el comunista y el moderno, lo cual pues entre las guerras que tuvo Rumanía se le llegó a llamar a Bukadeshti como la pequeña París o la París de Europa del Este, que en rumano es Mikul París, eso es muy interesante y pues vamos a finalizar el video en lo más representativo de, o lo más similar a París, no conozco París pero según las imágenes eso será, así que vamos ya seguimos recorriendo Bukadeshti y espero que les esté gustando este video, a mí me gusta, me gusta la ciudad, está bonito, está bonito, está bonito. La ciudad realmente tiene varios lugares, lugares o por lo menos atracciones que así lo marca Google, ahorita visitamos una librería, una biblioteca que se llama Carte Duzzi Carrusel, realmente el interior muy bonito, yo estaba tratando de buscar un libro en español pero no, no, no encontré. Seguimos en Bukadeshti, estamos enfrente del edificio del Banco Nacional de Rumanía, muchas veces vemos estatuas, les tomamos fotos y no nos detenemos, yo ya le había hecho eso, se había tomado fotos aquí, que es el fundador del Banco Nacional de Rumanía, me parece interesante. Hemos llegado ahora al Museo Nacional de Historia de Rumanía, vamos a ingresar, pues según Google pues está también entre los lugares turísticos aquí en Bukadeshti y vamos a ver qué tal, vamos a grabarlos un poquito adentro y darles un poquito de la historia de Rumanía. Rumanía Ahora vamos a pasar un pasaje que se llama Pasaje Macavilla Cross, que es también de los sitios turísticos de interés aquí en Bukadeshti, realmente está bonito, ya pasé de venir, ahora vamos de regreso, esto sería como el Pasaje Enríquez aquí de Bukadeshti, el Pasaje Enríquez de Quetzaltenango en Guatemala sería como este aquí, está genial, está bonito, está bonito. Estamos ahora en el Arco de Triunfos y todo en la parte norte de Bukadeshti, Realmente el primer Arco de Triunfo que se construyó aquí fue en el año 1878 y fue cuando Rumanía obtuvo su independencia, después se volvió a construir uno aquí mismo en este mismo sitio, ya un poco más formal después de la Primera Guerra Mundial para que las tropas se pasaran ahí y por ahí del año 1935 es que se plasmó el que ya vemos hoy por hoy, un estilo neoclásico más parecido al Arco del Triunfo de París, por esta y muchas más razones de la arquitectura se le conoce a Bukadeshti como el París del Este. Ahora me vine aquí abajo del Arco, estoy dentro del Arco, creo que se puede entrar al Arco, no sé si se podrá subir o algo, pero aparece que el fin de semana está abierto los sábados y domingos, está muy bonito, me gusta esto, son lugares históricos. Voy a despedir el video aquí de Bukades, es una ciudad que me ha sorprendido, me ha gustado, tiene sus lugares históricos, obviamente visitamos el Ateneo Rumano, el Museo Nacional de Historia, el Museo Nacional de Arte, el Arco del Triunfo, tiene parques, es algo que me gusta dentro de la ciudad, la movilidad es muy sencilla, a través del sistema de transporte público, hay bicicletas, hay monopatines, eso está muy interesante, hay muchas más cosas que explorar, no todo lo puedo meter en un video, pero espero que les guste y les sirva como guía, y no olviden seguirme, darle like, suscribirse, también vayan a leer mis blogs a bogdan.com, que los vamos a estar sacando de este viaje, y espero que les haya gustado, lo mejor está por llegar, lo mejor ha estado en Bukadeshti. ¡Moya!